¡Silencio señores! ¡Silencio! 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 ¡Parejo! ¡Vengan los gallos! Se me hizo una cosa bien curiosa que me comentaron, hicimos una transmisión en vivo antes de empezar a grabar esto como un adelanto El hecho de que ustedes usan alimento de tortuga en el cuido ¿Lo meten desde que ya está el gallo entrando al cuido o en el punteo? Desde el cuido, las dos primeras semanas que se trabajan a mano De hecho no se da toda la semana ¿Dama las dos primeras? O sea, las dos primeras y dos veces por semana ¿Cuál tercer día vendría siendo? Los martes y jueves son Ah, solo dos días por semana O sea que en cada gallo que va a entrar al cuido, cuatro días le va a tocar comer Porque solo son las dos primeras semanas Sí, porque las otras dos, que es lunes y viernes, damos atún ¿Lo varían? Lo variamos El atún se le da en la mañana, en el desayuno ¿Cómo desayuno? Desayuno, porque últimamente lo habían metido en el licuado Y el gallo no quería comer muy bien el licuado por el olor a... Como que yo creo que la combinación con lo que meten ustedes en el licuado le causaba ir Y víanos que no, ya ahorita se lo damos solito y el gallo... Entonces, dos días a la semana el alimento de tortuga, dos días a la semana atún ¿Y los otros tres? El licuado que es la preparación de plátano macho, manzana, zanahoria, espinaca, leche de la masa económica Y le echamos un chorrito de este... Ah, sí, me comentaban que meten el cufer El cufer La verdad nos está dando muy buenos resultados y... Y pues... ¿Ese entraría en los tres días que toca de la semana en el licuado? En toda la... ¿Ese sí va en toda? Toda la postura en el licuado ¿Cuánto le están metiendo de ese? Un chorrito ¿Un chorritito? Un chorrito Acuérdate que viene siendo como una cucharada y media, pero supera ¿Para una percha de cuántos? Ahorita para son 16 animales 16 animales Ok Ahora regresándonos Bueno, ya dijimos el tip del cufer En el alimento de tortuga Ya me explicaron hace rato cómo lo metían Pero la gente que no vio la transmisión en vivo no lo va a saber ¿Cómo va la proporción? ¿Cómo metes el alimento de tortuga en el cuido? Cuando son perchas de... Es un derby de cinco animales Se mueven de seis a siete animales Unas, dos de más, ¿no? Entonces, si son siete animales Hacemos seis medidas de alimento De que común comen Una medida de alimento de tortuga Ok Ya se revuelve Y ya hacemos el licuado Con el que te dije que le damos Que aparte también le echamos un chorrito de miel Y ya eso se lo aventamos al alimento Aquí el chiste de esto del licuado es Saberlo usar Saberlo trabajar Porque primero se da un poco más húmedo Como si fuera arroz con leche O sea, un poquito caldosito Ajá La primera semana La segunda semana Se le baja menos O sea, menos líquido Un poquitito Ya menos Para que la semana del punteo Ya ustedes acomodar la humedad Y ya no les influya tanto Exactamente Ahorita yo lo que he estado trabajando O hemos estado trabajando es Más que nada en el corte Sí, claro Porque siento que es lo principal En una jugada Quiero retomar Para no dejarlo en inconcluso Porque a lo mejor la gente va a decir Ah, chiste, ¿por qué alimento de tortuga? Pero me comentaban Que tiene mucha proteína Sí, de hecho Está una Que se llama Super Baby Que me imagino que es para El alimento para tortugas pequeñas Trae el 40% de proteína Es el que meten Sí, es el que metemos Y hay otro Que es para tortuga adulta Que creo que trae el 37 O el 35 de proteína Entonces la primera semana Le metemos el de Super Baby Que es para tortuga chiquita Y ya las otras dos semanas Bueno, la siguiente semana La de tortuga para adultos Un poquito reducida Fíjense que Bueno, yo trato de Obviamente el ave es un deportista Y trato de hacerle yo comparativas A veces, por ejemplo Como en el tema de los boxeadores Que también los tienes que secar Darles la humedad Eso que mencionan de la proteína Ahora yo lo coplo más Lo coplo mucho Como en el tema del gimnasio Cuando tú vas al gimnasio Tienes que comer mucha proteína Para que empiece el músculo Y ustedes las dos primeras semanas Que es donde le dan el trabajo De mesa al gallo Es donde le cargan Un poquito más a la proteína Para que se amarre Que agarre De hecho casi La primera semana Nos damos cuenta Que ya los agarras Y la parte de atrás Ya se le ven las banderitas De los huesos Ya no tienen nada de gracia